Música Estabas junto a la cruz Con el hijo en la pasión Y se abrían sus heridas Dentro de tu corazón Estabas junto a la cruz Contemplando su don La primera redimida La madre del Redentor Padre gente de amor Al no sentir tu dolor Y que llevaremos contigo El Cristo purificado Y Cristo resucitado Queremos ser El apostolado del Rosario en Familia Te da la bienvenida a este espacio de oración Mes de María Dolorosa Hoy 30 de septiembre Con mucho amor y devoción Vamos a dar gracias a nuestra madre por este mes Y vamos a cerrar con broche de oro Este mes de reflexiones De oración Y de ofrecimiento de florecillas A nuestra madre santísima Todas las flores de este mes Se las vamos a presentar Con un ramo de mucho cariño Y por supuesto De mucho amor Iniciemos juntos diciendo María Virgen santísima y reina de los mártires Acepta el sincero homenaje De mi amor infantil Recibe mi pobre alma Dentro de tu corazón Traspasado por tantas espadas Tómala por compañera de tus dolores Al pie de la cruz Donde Jesús murió Para redimir al mundo Contigo virgen de los dolores Quiero sufrir gustosamente Todas las pruebas Sufrimientos y aflicciones Que Dios se complazca en mandarme Los ofrezco en memoria Tus dolores Haz que todos mis pensamientos Y latidos del corazón Sean un acto de compasión Y amor por ti Madre amadísima Ten compasión de mí Reconcílame con Jesús Tu divino Hijo Manténme en su gracia Y asísteme en mi última agonía Para que pueda yo encontrarte En el cielo juntamente con el Hijo Amén Día trigésimo Día trigésimo María aventaja en amor Aún a los santos Que fueron modelo de amor a ella Y como aventaja esta buena madre En el amor a todos sus hijos Aménla cuanto puedan Dice San Ignacio Mártir Que siempre María Les amará más A los que la aman Aménla como un San Stanislao de Kotzka Que amaba tan tiernamente A esta su querida madre Que hablando de ella Hacía sentir deseos de amarla A cuantos le oían Él se había inventado Nuevas palabras y títulos Para celebrarla No comenzaba acción alguna Sin que Volviéndose a alguna De sus imágenes Le pidiera su bendición Cuando él recitaba El oficio divino El santo rosario O alguna otra oración Las decía con tal afecto Y tales expresiones Como si hablara Cara a cara con María Cuando oía cantar La salve Se le inflamaba El alma y el rostro Preguntándole a un padre De la compañía de Jesús Una vez En que iban a visitar Una imagen De la Virgen Santísima Cuanto la amaba Él respondió Padre ¿Qué más puedo decirle? Si ella es mi madre Y el padre dijo Después que el santo joven Profirió estas palabras Con tal ternura de voz De semblante y de corazón Que ya no parecía un joven Sino un ángel Que habla del amor de María Ejemplo del día Grandes hombres Grandes hombres Con corazón filial Hacia la Virgen San Jerónimo El santo A quien hoy celebramos Fue el mejor Sabio biblista De la iglesia antigua Él decía Me consta Que los grandes santos De la antigüedad Profesaron enorme veneración A la Virgen María Nuestra Señora Veamos algunos ejemplos San Ignacio de Antioquía Famoso mártir del año 107 Profesa que María Es madre de Dios Y que fue virgen Antes de nacer Jesús Y después de dar a luz Y siempre San Justino Año 166 Enseña que así como Por la desobediencia de Eva Vinieron al mundo El pecado y la muerte Por la obediencia de María Llegaron a esta tierra La redención Y la salvación San Ireneo Año 202 Llama corredentora a María Porque ella Colaboró maravillosamente Con Jesús En la obra de la redención Egesipo y Aristides Dos sabios católicos Del siglo II Afirman Que los que el Evangelio Llama hermanos de Jesús No eran hijos de María Sino que eran Primos de Jesús Ya que en la antigüedad Se llamaba hermano A los que eran descendientes De un mismo abuelo Primos, sobrinos, tíos Y declaran que María No tuvo más hijos Que Jesús Y que permaneció Siempre virgen San Atanasio En el año 303 Presenta a María Santísima Como modelo Para todas las madres De familia Y para todas las jóvenes Que desean llegar A la santidad San Ambrosio En el año 397 Fue un gran predicador En honor de la Madre de Dios La presenta siempre Como un maravilloso Modelo de pureza Y dice Que afirmar Que María No permaneció virgen Es un crimen Abominable Y una blasfemia Esto mismo repetía El gran San Jerónimo En el año 420 El sabio defensor De la perpetua Virginidad de María Que hijos Tan entusiastas Ha tenido La Santa Madre Celestial Seamos también Nosotros Del grupo De los hijos Que hablan Siempre bien De su Santísima Madre Y Cristo Resucitado Queremos ser Los testigos Estabas junto a la cruz Cuando a Juan dijo el Señor Oración Oración Reina de los mártires Alma grande En las virtudes Y grande En los dolores Enséñame A sufrir contigo Imitando Tu entrega Y fortaleza Que nacen Del gran incendio De amor Que tienes A Dios Pues tu corazón No sabe amar Más Que a Él Madre mía Ten compasión De mí Que no he amado A Dios Y que tanto Le he ofendido Tus dolores Me dan gran confianza De conseguir El perdón Pero con esto No basta Quiero amar A mi Señor ¿Y quién mejor Que tú Madre del amor Hermoso Me lo puede Alcanzar? María Tú Que consuelas A todos Consuélame También A mí Amén Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios Te salve María Llena Y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De los Dolores Ruega Por nosotros Los Hoy Un momento De oración Meditación Y en la hora De nuestra madre Santísima Esperando Agradarla Y conocerla Más En esta Educación De nuestra Señora De los Dolores Juntos Juntos De mañana Nos encontraremos A las Siete De la mañana Y también La invitación Está hecha Para que nos Acompañes Hoy Al mediodía En el rezo De la novena La Virgen Del Rosario Y a las Cinco De la tarde El rezo Del Santo Rosario Que tengas Un hermoso Y bendecido Día en el Señor Y antes De finalizar Este mes Lo consagramos Y lo entregamos Todo a nuestra Madre Santísima Con esta Salve A tu Hijo Dios Te salve Reina Y Madre De Misericordia Vida Dulzura Y Esperanza Nuestra Dios Te salve A ti Clamamos Los Desterrados Hijos De Eva A ti Suspiramos Gimiento Y llorando En este Valle De Lágrimas Óyeme Señora Abogada Nuestra Vuelve A Nosotros Esos Tus Ojos Misericordiosos Misericordiosos Y Después De Este Destierro Muestranos A Jesús Bruto Bendito De Tu Vientre Bruto Bendito De Tu Vientre Jesús Moría en la cruz Y en ese momento de dolor No estaba solo María Su mamá Estaba ahí Al lado de él No podía dejarlo solo Desde aquel día Cada vez que sufres Cada vez que pasas un dolor Cada vez que te sientes solo No estás solo María está contigo Misericordios Clemente Oh Piagosa Dulce Virgen María Fuega Por Nosotros Santa Madre Dios Santa Madre Dios Para que Seamos Dignos De Alcanzar Las Profesas De Nuestro Señor Jesucristo Amén Dios te salve, reina y madre